Así es, señora bonita, y mire, un tema que usted nos ha solicitado mucho, por fin logramos conectar con especialistas en este tema, es la transexualidad. Hoy aquí en su programa Giros Michoacán vamos a descubrir y a tratar de resolver todas las dudas que usted tenga al respecto y por supuesto intentaremos ser lo más respetuosos que merece este tema además. Y yo le quiero pedir a mis especialistas que está con nosotros Roy Ocotla y por supuesto Aurora Monge, Aurora Monge y Roy Ocotla para quien pido un gran aplauso. Gracias, gracias por aceptar la invitación, gracias Aurora por venir, gracias mi Roy, porque aparte es un tema afortunadamente ya muy común, pero que tenemos todavía muchas dudas. Yo les pido por favor que si cometo alguna imprecisión o pues que diga alguna palabra equivocada, por favor me lo corrijan. Evidentemente todos tenemos que tomar este tema con la seriedad que merece, pero además, bueno, pues también verlo con la naturalidad que afortunadamente ya tenemos ahora en pleno 2020 mi Aurora. Claro que sí. Bueno, el tema evidentemente ya es algo muy, no tan nuevo, pero vamos a decir que todo existe mucha desinformación al respecto, ¿no? Sí. Y creo que también agradezco mucho la invitación porque si algo me gusta de que el tema se hable sea por una persona trans, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Cuáles son los principales problemas a los que una chica trans tan bella como tú además se enfrentó para llegar a este momento de plenitud con el que vives ahora? Claro. Claro. Lo primero es un duelo interno siempre. Ok. Es un proceso que la gente me puede decir, tú transicionaste hace tanto tiempo, ¿no? Sí, pero abiertamente, o sea, públicamente hace tantos años, pero en realidad es un proceso que me ha acompañado toda la vida. Claro. Desde que soy niña. Yo recuerdo cuando le conté a mi mamá. No, pues yo ya lo sabía, ¿no? Desde siempre. Es un proceso que te acompaña toda la vida, pero pues muy difícilmente cuando yo era niña podría decir qué era lo que me pasaba porque nunca, pues realmente nunca tenía la información como tal. O sea, yo no tenía los conceptos, no tenía medios, no se hablaba de eso realmente, no se hablaba de eso. Entonces fue hasta que ya era adolescente que tenía tal cual esta información y podría un poco definir lo que pasaba. Ese es el primer problema, que te sientes sola porque no, porque eres diferente, ¿no? Claro. Y no hay quien te lo explique. Me llama mucho la atención, mi Roy, cómo Aurora nos comparte que sus papás ya lo sabían y me suena a que eso sucede siempre en todas las familias. Los papás siempre saben lo que necesitan sus hijos, incluso desde más bebés, ¿no? ¿Por qué lloran? Porque se identifican cuando es por hambre, cuando es por que está sucio el pañal. Los papás lo saben todo, no los podemos engañar. Lo intuyen, sí, muy buen día, buen martes a todo nuestro auditorio y de verdad, muchas gracias Aurora por venir. Y sí, quiero decirles allá en casa que los padres siempre intuyen, así como intuyen el, tiene hambre mi hijo, tiene el pañal, tiene tos en este caso. Aquí sí es bien importante que los padres conocen perfectamente a los hijos. Sí, pero allá en casita les tengo una noticia, nos da miedo como padres saber que a mi hijo en lugar de gustarle el color azul, le tiene que gustar el color rosa o rojo o amarillo y porque es diferente. Pero tenemos que aprender como padres que hay que tener un respeto hacia los gustos sexuales de comida y de todo hacia nuestros hijos. Eso es lo importante, respetar que quiere ser mi hijo. Claro, y a lo mejor, digo, me suena a que la mayoría, un alto porcentaje de los padres sí respetan las decisiones de los hijos, solo que a lo mejor estamos mal informados, mi Roy, ¿será? Mal informados y nos da miedo. Y cómo ayudar a los hijos. Y nos da miedo, nos da miedo porque aquí Aurora algo compartió muy interesante, que te lo agradezco, Aurora, porque tuviste tú el valor desde niña decir, esto es lo que yo quiero, esto es cómo yo me siento bien, porque una cosa es cómo nacemos y otra cosa es cómo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo hormonalmente nos está pidiendo que no estamos en el cuerpo que nosotros queríamos. Claro. En tu caso, Aurora, de verdad que mis respetos, porque aparte del valor desde chiquita, y esto me llamó mucho la atención ahorita, que tú vienes manejando esto, yo desde niña me gustaba esto, yo desde niña aprendí esto, yo desde niña le comuniqué a mis padres o a mi madre, entonces esto es lo importante allá en casa, de que tienen que tener esa comunicación para saber qué es lo que realmente es el bienestar para mis hijos. Claro. Y es que aparte, Aurora, yo me imagino que lo más complicado de todo esto debe ser como no solo el irte conociendo, sino además a la par ir luchando contra la sociedad, ir descubriendo tus emociones y conforme uno va tomando edad vas evolucionando, vas madurando, pero también cada vez te conoces más. Debe ser un proceso muy largo de muchos años, de toda la vida casi. Claro, la transición en realidad sí es un proceso que me acompaña toda la vida. Ok. Pero podría decir que no soy solo mi transición, ¿no? Soy muchas cosas más, soy sueños, soy menta, soy... Eres profesionista. Soy, ajá, busco más cosas, ¿no? No solo mi vida es esto, pero sin embargo ocupó una gran parte esta lucha interna y obviamente externa. O sea, uno a las cosas que siempre te encuentras, ¿no? Aparte del rechazo, la discriminación, a información falsa, ¿no? Como siempre se nos dice que estamos en cuerpos incorrectos, ¿no? Yo en la actualidad digo que no estoy en un cuerpo incorrecto. Ok. Yo digo que mi cuerpo es trans, es un cuerpo diferente, pero... Claro. Es correcto. Ok. Mi cuerpo está bien, ¿no? No solo porque a la parte de la lucha, pues sí, es entre más segura estás, más informada, pues ya sabemos, ¿no? El conocimiento nos hace libres. Entonces, realmente solo así logré como aceptarme. Claro. No iba a lograr que nadie me aceptara si no tenía las armas para defenderme al principio o la fuerza suficiente para llevar el tema de esta forma, ¿no? Y... y bueno. Dices, me llama mucho la atención que dices más informados, más informadas. Más informadas. ¿Qué es esa información puntualmente, así si lo pudiéramos enlistar? Enlistar, claro. Para todas las niñas y los niños que quieren iniciar esa transición, ¿qué información es la que adolescentes y jóvenes tienen que tener? Sí, lo primero es que existen muchísimos protocolos, existen tres, en las Organizaciones Mundiales para la Salud Trans, que son para niños, adolescentes y adultos. Es una transición diferente de acuerdo a la edad. Claro. También es diferente una transición de hombre a mujer que de mujer a hombre. Ajá. También existen transiciones no binarias, es decir, que no transitan a mujer o a hombre, sino que no se identifican con ninguno de ambos. Hay que saber todo lo que se necesita saber en este país sobre procesos legales. Actualmente nueve estados permiten esta, existe una legislación para la comunidad trans en cuanto a cambios de documentación, ir en contra de la discriminación en los trabajos, en el sector médico. Y todo lo que hay que saber al respecto sobre los tratamientos médicos, procesos quirúrgicos, tratamientos hormonales, etc. Y lo más importante para mí es siempre el acompañamiento psicológico. Bien, estoy de acuerdo contigo. Porque estamos entendiendo entonces que es una transición que debe ser multidisciplinaria. Claro. Asesorarte tanto de abogados, cirujanos, especialistas de todo tipo, pero efectivamente le estás dando un peso a donde sí lo tiene, al acompañamiento psicológico. Y al regresar de la pausa vamos a continuar enfocándonos en la posición de nuestro psicólogo de cabecera, yo, Royo Copla, quien nos va a decir por qué es tan importante ir con el psicólogo, aceptarnos y buscar esas respuestas que tenemos dentro de nosotros. No se lo pierda al regresar de esta pausa. Así es, una forma de vida que es tan normal como cualquier otra y tan respetable la transexualidad y por eso se tiene que arropar con una serie de especialistas y una parte indispensable es conocer nuestra mente, conocer nuestras emociones, mi Roy. ¿Qué importante es acercarnos a un especialista, a un psicólogo? Fíjate que es muy importante porque nosotros llevamos el 90% en estos casos, la ayuda para que la paciente o el paciente tome una determinación y no pase un fracaso, que no diga, porque ya no hay cuenta atrás, entonces es, te voy a ayudar en este proceso, es fácil siempre y cuando el paciente o la paciente acepte lo que quiere, que ya sepa. Un paciente que ya toma esta determinación es porque está seguro, lo que quiere es el apoyo, lo que quiere es una aprobación, pero la aprobación no la quiero de las personas, quiero mi aprobación. Ok. Hace rato comentaste algo muy interesante que dijiste, yo es mi cuerpo, pero yo quiero modificar mi cuerpo, me siento bien con mi cuerpo, pero va a haber modificaciones y cómo, aparte, cómo voy a vivir en una sociedad, sobre todo en México y en Michoacán, que es tan cerrado este tema. Ándale. Que afortunadamente hay este tipo de programas, hay información que le podemos brindar al público, que les digamos a los niños y niñas no están solas, acérquense porque siempre, y más a los padres, que va a haber un apoyo para todo este tipo de personas. Claro, porque para nadie es sencillo, sin embargo, me suena que aunque aquí lo estemos aterrizando muy formal o muy serio, al final de cuentas el objetivo es ser feliz, mi Roy. Y exacto, es como te dije yo al principio, si un padre de familia dice, yo voy a apostar por la felicidad de mi hijo, a mí no me importa si le gusta el color azul o rosa, yo no voy a definir a mi hijo por un color o por un gusto de comida, yo voy a definir a mi hijo por lo feliz y triunfador que es en la vida. Bien, y por sus capacidades y por sus talentos, mi Aurora, que eso debería importarnos más. Cuéntanos, para algunos niños seguramente no va a ser igual que con otros, a lo mejor habrá padres que sí lo dijeran mejor, habrá otros que más bien les pongamos obstáculos a los niños, y finalmente es un camino muy largo. Tenemos una llamada del público, hay una duda muy en específico acerca de la diferencia entre transexual y transgénero, ¿podrías ilustrarnos sobre eso? Perfecto, los términos, el término trans es un término paraguas, son tres T's, conocemos la L, la G, la B, lesbiana, gay, B y la T, que son como las tres T's juntas. Que son travesti, una persona que se siente identificada con el género asignado al nacer, con el sexo asignado al nacer, pero le gusta la expresión contraria, ¿no? Ok. Como vestirse, ademanes, etcétera, pero hasta ahí llega sin identificarse, ¿no? Es como no de tiempo completo, por así decirlo. Ok, sí, 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 se entiende. Y las personas trans, entonces, se dividen en transgénero y transexuales. Las personas transgénero son aquellas que ya asumen esta cuestión, ¿no? De que no me identifico con cómo me asignaron al nacer, con el sexo asignado al nacer. Y una persona transexual tiene esta misma condición, pero la diferencia es que ya comenzó un tratamiento o un proceso quirúrgico. Ok. O tiene los deseos de hacerlo, ¿no? Porque a veces lo que nos falta es el dinero o estas cuestiones. Claro. Pero ya es que tienes disforia. Y la disforia es este sentido de insatisfacción con tu cuerpo. Ok. Que tú deseas tener, pues, lo contrario, ¿no? Ya sean los pechos o quitarme los pechos, ese es el sentimiento de disforia de género o disforia de sexo. Pues ahí está mi rollo cotla. Es un tema que nos da para mucho. Sí, para mucho. Y que hay, pues, muchas aristas que tocar, porque también no debe ser nada sencillo asimilar que vas a modificar algo de tu cuerpo o cambiar tu credencial, por ejemplo, ¿no? Para convertirte finalmente en la persona que deseas, ¿hay una luz en el camino? Quiero preguntarte. O sea, ¿sí se puede llegar al punto de, por fin, me siento como quiero sentirme, como quiero vivir? Claro, porque acuérdate que siempre, esa es la lucha de la persona, ¿no? Yo tengo una meta y mi meta es llegar a ser una mujer. O mi meta es llegar a ser un hombre. Bueno, ya la cumplí, pero aquí lo importante, y lo recalco allá en casita, es de que den la oportunidad a sus seres queridos de ser felices. La vida es muy corta y sí hay una luz al final del túnel, que es la felicidad y el deseo de vivir como a ti se te da tu gana. Así es. Cuéntanos un poquito, mi Aurora, sobre tu experiencia, porque obviamente suponemos o sobreentendemos que pasaste, pues, por ansiedad, por estrés, por depresión, pero al final es un poco lo que le preguntaba a Roy, ¿no? De la luz al final del camino. Al final quisiera que nos compartieras qué tan plena te sientes, tan feliz, cómo es tu rol en la sociedad. Yo sé que también luchas mucho por los derechos de las mujeres. Cuéntanos un poco tu felicidad de ahora. Sí, en la actualidad, pues, sí vivo muy feliz, muy plena en cuanto a mi cuerpo. Fue un proceso largo, ¿no? Yo siempre lo que les digo a las personas, te puedes desesperar, sientes que no va a llegar ese momento, pero mi mayor consejo y primero siempre es la paciencia, la paciencia, porque incluso aunque tengas todos los medios, pues, toma su tiempo todo. Todo. Sí, sí, sí. Aunque tengas todos los medios, todo mata su tiempo. Bueno, quizá la vida es un poco a veces más difícil, ¿no? Porque vivir como mujer es difícil, o sea, ser mujer es difícil. Ahora, ser mujer y ser trans es difícil. Pero todo este proceso y todo lo que yo me he ganado por mí misma, pues, ya nadie me lo quita, ¿no? Claro. Porque al principio no me lo querían dar. Las cosas que no podía tener antes por ser trans, al final las conseguí. Entonces, eso ya nadie te lo quita. Y eso es lo que le digo a todas las personas que están comenzando un proceso de transición. Hay que ser pacientes, siempre acérquense. No está mal pedir ayuda, no está mal necesitar ayuda. Acérquense a las asociaciones, ¿verdad? Sí, claro. Que es como otro eje importante al que yo le agrego, porque no hay como transicionar en medio de personas trans. Ahí está. Muchas gracias, Aurora. Tú, ¿con qué mensaje nos dejas, mi Roy? O sea, al final de cuentas todo gira en torno al amor, ¿no? El amor de hijos a padres, de padres a hijos, entre los amigos, los familiares. ¿Con qué mensaje nos quedamos? Allá en casita, de verdad que les mando esta tarea, más que mensaje, es una tarea, porque si vieran la serenidad con la que habla Aurora y la luz que transmite, esa paz interior que transmite, te da tanta felicidad escucharla tan tranquila. Y es lo que ocupan ahorita las mujeres, estar tranquilas, seguras y felices. Ahí está. Pues muchas gracias a ambos, Aurora Monge, Roy Ocotla. Gracias por esta charla tan interesante. Ojalá nos acepten la invitación para regresar pronto, porque es algo que debemos platicar muchas veces y que debemos tratar de transmitirle a nuestro público siempre. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, mi Roy. Oye, y aprovechando que te tenemos aquí, mano, al margen de este tema tan importante, hay otro tema muy interesante que nos agobia últimamente en la sociedad. Muy interesante y de verdad que le agradezco mucho, mucha producción, mucho al canal y sobre todo aquí a este bello staff que siempre nos abren los brazos, pero también nuestro público se merece un regalo. El regalo va a ser una terapia de duelo para 30 personas que estén interesadas. No va a tener ningún costo. El canal va a pagar toda esta dinámica. Su servidor, este, Roy Ocotla va a ser quien guíe este, esta terapia de duelo. Comuníquense al canal porque son 30 personas que ocupen esta terapia. El canal y Roy Ocotla se las regalan. Ándele, ¿es para el duelo, algún duelo? Terapia de duelo en pérdida, sobre todo ahorita en pacientes con COVID. Ah, ok. Todas esas familias que estén interesadas, que porque en la sociedad todavía no le cae el 20 de que no nos pasa nada si nos protegemos, aquí las puertas siempre van a estar abiertas. Esto a propósito de que analizaste que ha habido varias defunciones y que los familiares de pronto no se pueden acercar. No pueden hacer una terapia de duelo. A despedir a su familiar, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias, mi Roy. Pues comuníquese con nosotros, ya lo sabe, en Giros Michoacán siempre los temas más actuales y más relevantes de esta sociedad. Hola a todos, mi nombre es Katy Quintero y antes de que sigan viendo más videos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal 13 Michoacán y no olviden suscribirse a nuestro canal, es muy fácil. Solo dale clic en el botón de aquí abajo y así no te perderás ninguno de los programas, entrevistas, recetas, ejercicio, espectáculos, moda y muchísimos temas más. Así es de que ya lo sabes, te invitamos a girar con nosotros todas las mañanas, solamente aquí en Canal 13 Michoacán.